La flotilla de 38 camiones recolectores de residuos sólidos del municipio de Zacatecas se quedaron sin combustible la mañana de este lunes, por lo que fue prácticamente imposible prestar el servicio de limpia a través de los 136 trabajadores que no salieron a cubrir sus turnos. Para darle a enterar a la ciudadanía de por qué no se le está prestando en tiempo y forma el servicio, tenemos un problema ahorita por parte de la administración que va de salida, la falta de dotación para combustible para poder dar el servicio y ese es el motivo más que nada de estar aquí todos, inclusive ahorita estábamos en la gasolinera, pero como quiera que sea ahí estamos perjudicando a terceras personas, entonces decidimos por orden aquí de los encargados, decidimos venirnos aquí a la pensión donde encerramos los camiones y el motivo nada más para que se entere la ciudadanía del por qué no se le prestó el servicio a temprano ahora como acostumbramos. Jaime Cruz Talamantes, jefe del departamento de limpia, informó que desconoce la falla, sin embargo no se descarta que sea por el cambio de administración que se dará en unos días más. Sí, todo el parque vehicular está detenido ahorita por cuestión de falta de combustible, entonces estamos esperando precisamente alguna resolución, también nosotros estamos esperando también la indicación, posiblemente es referente a falta de presupuesto, pero estamos en espera la resolución que nos indique. Sí, puede ser, puede ser el cambio que se está viendo, reflejado, pero nosotros no queremos afectar a terceras personas, todos los compañeros están dispuestos a brindar un pronto, oportuno y eficaz servicio hacia la ciudadanía. Sí, bueno, pues cada camión tiene una cierta cantidad terciada, ya sea terciada o diaria, que refleja entre un promedio por camión de 25 a 30 litros diarios por unidad. Los trabajadores puntualizaron que en próximos días estarán regularizando el servicio, mientras que la administración resuelve el pago del combustible. La culpa es de ellos, no de nosotros, que nos entienda la ciudadanía, y si nos dan el combustible y nos lo liberan entre las 10, 11 de la mañana, pues vamos a hacer lo posible por darles el servicio completo, y si no, que nos entiendan. Probablemente también hagamos una parte de la ruta que tenemos asignada, o si alcanzamos podemos hacer todo lo que se nos asigna. Los días lunes a las 7 de la mañana probablemente hoy empecemos entre 10 y 11, si se libera esto, si no, pues que no nos esperen, y hacer el recorrido normal, más bien en este caso sería donde terminamos, si no alcanzamos por el horario, pues a lo mejor probablemente no lleguemos. Ya sería hasta el miércoles, porque es cada tercer día, ya sería el miércoles empezar por lo que nos faltó el día de hoy. Esa posibilidad, pero yo creo que todos somos conscientes, yo creo que la mayoría vamos a hacer la lucha de hacer todo lo que esté de nuestra parte para cumplir con todo nuestro recorrido. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.